Bueno, vamos a recordar un poquito lo que hicimos la vez pasada con la práctica 3, que era refrescar el php relay.php, que me marca el texto que se encuentra en el archivo dato.txt y el otro que es cambia dato.php es para cambiar precisamente esa variable o 0 o 1 de lo que lee el archivo relay.php por ejemplo, si aquí nosotros colocamos un 1 y al momento de actualizar relay tiene 0, al momento de actualizar, ahora me pasa un 1 y si le pongo, vuelvo a poner 0, pues vuelve a cambiar el dato, refrescamos, ahora relay, ya me aparece 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como ya tenemos estos dos links, cuando valor vale 0 y valor vale 1, vamos a colocarlo por acá. Si ustedes observan, lo vamos a colocar en esas dos líneas para posteriormente copiarlos, porque lo vamos a pegar en una aplicación del app Inventor 2 para que lo carguemos en cualquier celular y utilicemos dos botones. Es uno en donde mandemos este comando con 0 y este comando de valor igual a 1, donde sabemos que se ejecuta exitosamente. Bueno, vamos a seguir estos cuatro pasos nada más para hacer dos botones con una aplicación móvil. Es muy rápido, vamos a app Inventor 2 y entramos a la página Meet, el app Inventor. Si ya tenemos una cuenta o no tenemos una cuenta, si tenemos una cuenta de Gmail, podemos entrar de manera automática. En este caso yo ya tengo el registro con mi cuenta de Gmail. Entonces, de hecho, empezamos a hacer unos proyectitos de botones. Vamos, empezamos de 0, le damos a Start New Project y le vamos a llamar Tectuino, la versión 2. Para que sepamos de qué es, en esta práctica, vamos a utilizar esta aplicación Tectuino. Pero le vamos a llamar, en donde vamos a jalar el botón, que le podemos dejarlo así, con el nombre de la variable botón 1. Y acá nada más nosotros escribimos abajo, vamos a ponerle LED ON, que nos va a servir como para identificar que este es un botón, para cuando oprimamos, se enciende LED y jalamos otro botón, en donde le ponemos LED OFF, ¿verdad? Para que sepamos que ese botón va a ser para LED OFF. Aquí hay algo muy importante, nosotros vamos a utilizar, aquí donde dice Connectivity, en la parte inferior, jalamos este web y lo colocamos precisamente para la acción de los botones, porque vamos a direccionar un link de una página web. Entonces nos vamos aquí a Blogs, y en Blogs, aquí vamos a seguir las notas que tenemos aquí, utilizar when button, o sea, cuando ocurra un botón, aquí sobre la parte blanca escribimos un when, lo escribimos en minúsculas, when button, o button, quiere decir cuando el botón haga clic, ¿verdad? Nosotros, le damos Enter, ya nos aparece aquí este bloquecito, posteriormente nos dice que tenemos que fijar con el setweb1, bien, observen, ya tenemos aquí en la pantalla, este es nuestro entorno de screen, botón 1, botón 2 y web, entonces aquí le damos también sobre la pantalla blanca, setweb1, aquí está, web1, que efectivamente con un URL que nosotros queremos, le damos Enter, un URL que nosotros tenemos que asignar, pues le ponemos aquí este texto, este modulito, que es donde nosotros vamos a escribir, el URL que copiamos con el valor de 0, sí, vamos a colocar, creo que este botón, el primer botón era el de encendido LED, le vamos a poner 1, y nos falta otro, aquí este comando, este bloquecito de llamar con el método getweb, entonces le vamos a llamar call, este web, y el método get, ustedes lo observan aquí, web1, get, entonces aquí nosotros vamos a agregarlo, y con eso nosotros completamos, que al momento de darle click, vamos, observemos que no nos debe marcar ningún warning o un error, que es lo que sí podemos hacer, muy fácil para no repetir ese, duplicar, ahora para el botón 2, ya me aparece aquí, este botón, pero seleccionamos ahora el botón 2, que es mi variable correspondiente al siguiente botón, nada más que aquí, como no queremos que sea 1 cuando oprima el otro botón, pues aquí le ponemos simplemente 0, y aquí nosotros ya tenemos el 1, cuando oprima el botón 1, me va a mandar este link, y cuando oprima el botón 2, me va a mandar, y eso es todo, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es conectarnos al USB, y descargarlo a la aplicación móvil, y pues si tenemos datos en el celular, pues prácticamente nada más probar que funciona esta aplicación.